Grandes baches que parecen albercas sobre el último tramo de la calle Ignacio Manuel Altamirano en los límites de las delegaciones de San José del Valle y El Porvenir, siguen frenando la circulación de miles de vehículos que transitan por la zona urbana de Bahía de Banderas. Sobre dicha realidad que descarga el tráfico desde la prolongación José Ponce desde San José del Valle hacia la calle Michoacán y 12 de octubre hacia El Porvenir, han proliferado hoyos de más de 50 centímetros de largo por hasta 20 centímetros de profundidad que son sorteados por automóviles y ensanchados por camiones de carga. Es precisamente el constante paso de estos últimos y la falta de mantenimiento de las autoridades, lo que ha permitido que esta calle se descomponga, por lo que a decir de los vecinos, se necesita que sea pavimentada en concreto hidráulico, debido a que se gasta más en el bacheo que solo sirven de curitas. También se denunció que meses atrás se les había prometido por parte del ayuntamiento que, siguiendo la rehabilitación de la prolongación José Ponce, se pavimentaría también esta vialidad, lo cual no pasó. Derivado de lo anterior, urgieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y reparar esta vialidad antes del temporal de lluvias, dado que en este periodo se vuelve intransitable. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Israel Torres.